Episodio número 30. Bienvenidos a su podcast de Nación Jeep. Los saluda su amigo Ezequiel Ortiz y estás escuchando el episodio número 30. Antes de presentarles el invitado del día de hoy, si es tu primera vez que estás escuchando este podcast y te estás preguntando, ok, ¿de qué es este podcast de Nación Jeep? En este podcast hablamos de todo lo relacionado al 4x4, modificaciones, overlanding y entre otras cosas. Así que te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales Nación Jeep. De igual manera tenemos nuestro canal de YouTube Nación Jeep. Y por último también nos puedes seguir en Facebook como Nación Jeep. También si tienes alguna pregunta, alguna duda, nos puedes mandar un correo electrónico. El correo electrónico es nacionjips con s arroba gmail punto com. Cualquier duda, pregunta, aquí estamos a la orden. Así que ahora sí, gente, les voy a estar presentando al invitado del día de hoy. Es un tema muy interesante porque yo personalmente no sé tanto del tema y me interesa aprender. Pues ya les voy a decir de una vez sobre la fotografía en el mundo del 4x4. Varia gente me había comentado sobre la fotografía en el 4x4. Así que me di la tarea y busqué al invitado del día de hoy. Así que ahora sí, los voy a estar presentando. Tenemos a nuestro amigo Pepe Santillán. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ezequiel? Un gusto saludarte y también un gusto saludar a todos los podescuchas de Nación Jeep. Y pues nada, aquí estamos para contarles un poquito acerca del todoterreno y de cómo es que hacemos fotografía en estos terrenos. Así es. Algo, estaba mirando tu perfil, Pepe. Se me hizo un poco curada la parte donde dice, bueno, curada, a lo mejor en la Ciudad de México. ¿Cómo toman curado ustedes? Curado, pues conocemos el culto curado, que es una bebida, pero o sea, curado supongo que es como, bueno, yo por mis amigos del norte conozco que es como tierno o como culto. Chido, es chido. Ajá, sería el chido, el equivalente a Ciudad de México. Qué chistoso, ¿verdad? Siempre en el norte y en la Ciudad de México, cada quien tiene su onda. Pero está en tu Instagram donde dice, rompo jeeps y duermo en sofás ajenos en busca de buenas fotos. Así que ese es el tema del día de hoy. Pepe nos va a estar platicando de cómo inició en esta onda de la fotografía. Tiene su perfil, igual para que lo sigan, es arroba peperstip, peperstip, ok, es peperstip, para que lo sigan en sus redes sociales, en Instagram. Tiene muy buenas fotos, me llamó la atención, no nomás sobre jeeps, estoy mirando aquí, hay toyotas, hay hasta Volkswagen, de toda la onda. Pero ahora sí, Pepe, te voy a dejar para que nos platiques qué onda contigo, cómo iniciaste en la onda de la fotografía. Y después te tengo unas preguntitas más adelante, que de hecho varias de ellas me las mandaron en nuestra Instagram. Así que adelante, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Ezequiel. Qué buena introducción, muchos halagos. No sé si merezco tanto, pero bueno, aquí andamos. Pues te cuento, justo hoy en la mañana dije, Ezequiel, hoy en la noche me va a preguntar cómo inicié en el mundo de la fotografía, ¿no? Y dije, bueno, pues hace cinco años que yo me compré mi cámara, pudo haber sido ahí, pero luego dije, espera, tuvo que haber como una razón, ¿no? Previa para comprarme esa cámara. Y a mí me encanta viajar, ¿no? Es una de las cosas que yo que más disfruto. Si yo pudiera dedicarme a viajar de lleno, pues lo haría. Pero siento que no estuvo ahí, ¿sabes? O sea, porque no puedo viajar perfectamente sin tomar fotos. Y ya rebobinando me di cuenta que la primera vez que toqué una cámara como para hacer fotos, digamos, más en serio, fue arriba de una Cherokee 94, ¿no? Que es la camioneta que tiene mi papá. Es una historia de unión familiar y también de dos de mis dos pasiones más grandes, ¿no? Que es la fotografía del 4x4. Tenía yo cerca de 11 años. Es un tema un poco personal, pero me siento cómodo para compartirlo con ustedes. Mis papás recién se habían divorciado y yo vivía un poco peleado con mi papá, ¿no? Porque era cada fin de semana que llegaba y prácticamente yo me sentía como secuestrado, ¿no? Que me llevaba muy a fuerza con él, a encerrarnos en un departamento, a ir a una fiesta familiar a la que no quería ir, o algo de este estilo. Digo, era un niño de 11 años, ¿no? O sea, honestamente, pues no tenía mucha idea de qué estaba pasando. Hasta que un día llegó en una camioneta, en una Cherokee, y me dijo, hoy nos vamos al cerro. Y te pones estas botas y nos vamos, ¿no? Y creo que, o sea, desde que se divorciaron ellos, esa fue la primera vez que yo me sentía a gusto con mi papá, ¿no? O sea, dentro de ese carro, haciendo una de las cosas que hoy disfrutamos de hacer juntos, ¿no? Que ahora prácticamente, pues yo creo que nada más hablamos de carros, y es lo que solemos hacer juntos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que eso fue lo que me unió un poco más con mi papá, lo que logró conciliar esa relación, y lo que también me introdujo al mundo de la fotografía. Mi papá tiene una cámara, una Canon T3, que fue la primera cámara, digamos, más grande que un teléfono que yo podía tocar. Y justo esa vez me dijo, te voy a llevar, pero vas a ser el fotógrafo, ¿no? De la ruta. Y, pues, es una cosa muy pesada, ¿no? Imagínate un niño de 11 años recorriendo kilómetros de ruta, con los carros aquí al lado y él a pie, tomando fotos. Pero, papá, hay algo que disfruté muchísimo. No solíamos salir mucho de ruta, pero, pues, sí, digamos, una vez cada dos meses, una vez cada tres meses. Y era como yo le iba agarrando la onda a la cámara, ¿no? O sea, digo, de inicio, pues, evidentemente tomaba las fotos en automático. Que, para quienes no sepan, pues, ya en un momento hablaremos un poco más de cómo son estas configuraciones de las cámaras. Porque en ese entonces yo tampoco lo sabía, ¿no? Pero después le empecé a agarrar la onda a esa cámara y me gustó tomar la fotografía, ¿no? Yo le digo que es el arte de manipular la luz. Y desde ahí se me quedó como un pequeño gusto. Pero no tuve mi cámara hasta los 16 años que he empezado yo a salir de viaje con más frecuencia con un amigo, Alfredo Guzmán. Un saludo, que yo sé que va a escuchar este podcast muy pronto ya que salga al aire. Que yo dije, es que yo quiero tomar fotos con este ganijo. Y fue cuando compré mi cámara, ¿no? Que es una Lumix G8. Y desde entonces, pues, ya me dedico un poquito más de tiempo a la fotografía y trato de siempre llevarla con él. Sí, como estaba comentando al principio de empezar a grabar, el mundo de la fotografía tiene su chiste. No solamente es llegar y tomar fotos. O sea, está bien cuando vas iniciando, pero una vez que ya entras, empiezas a jugar con las configuraciones, con los colores. Y la verdad que es un mundo impresionante. Yo personalmente, mi padre, él tomó un curso de fotografía. Anda en esa onda de la foto. Y cuando me platica, hace cuenta que me está hablando otro idioma. Empieza a hablar del ISO y que los colores y que los efectos. Y que incluso una vez tomamos una foto de su Cherokee. Él tiene una Cherokee también en la playa. No me acuerdo cómo se llama. Tú vas a saber de qué estoy hablando. Donde es una foto donde está el objeto. Supongamos que en esta ocasión era el carro. Y hacía como con una luz un efecto que le daba vuelta. Y salía como, era como, no sé, un aro, un efecto de bien padre que me quedé. ¡Wow! O sea, cómo con herramientas se hacen unas fotos espectaculares. Así que, sí, la verdad es impresionante. Primeramente, quiero preguntarte. Esta es la pregunta que todo el mundo se hace. Ahorita vamos a entrar más a detalles de las configuraciones de manual y colores y todo. Pero para empezar, ¿qué es la recomendación? ¿Qué recomiendas para alguien que va iniciando? ¿Se puede empezar con el celular? ¿O tú recomiendas, sabes qué? Mejor inviértele un poquito de lana. Te va a servir a futuro. Así no gastas doble. ¿Qué cámara, lente o celular recomiendas para alguien que está iniciando, que tiene la curiosidad de fotografía? Pues, mira, Ezequiel, yo creo que para empezar a hacer algo, creo que la gente se piensa mucho cuando están por empezar las cosas, ¿no? ¿Estás bien hasta cierto punto? Por ejemplo, no te vas a comprar un 4x4 sin antes averiguar qué capacidades tiene ese 4x4, ¿verdad? Pero siento que con la fotografía, pues, es algo que puedes empezar ya, ¿no? O sea, la mejor cámara es la que puedes llevar contigo siempre. Es algo que, es un consejo que siempre doy cuando me preguntan esto. Y, pues, la única cámara que traes siempre es la del teléfono, ¿no? Entonces, el consejo para empezar a hacer foto es hacer foto, ¿no? O sea, empezar a hacerlo. YouTube lo tiene todo. O sea, en YouTube te puedes aprender una cantidad de cosas impresionantes. Uno de los canales que más recomiendo para aprender de fotografía es el de Ruben Guo, que es uno de los que más me ha enseñado. Y siento que para empezar a hacer fotografía, pues, solamente hay que tomar el teléfono, ¿no? A lo mejor no tienes una muy buena cámara en tu teléfono, ¿no? O sea, quizás, voy a decir 2 megapíxeles, pero es que los teléfonos ya traen una cantidad de megapíxeles absurda. Digamos unos 8 megapíxeles, ¿no? Que tú dirías, bueno, no es súper guau, pero, oye, ya te sirve muy bien, ¿no? Y para educar el ojo, que es una de las cosas más importantes, está súper, súper bien. Y, además del ojo, específicamente para el mundo del 4x4, te sirve para educar el ojo y para educar tus movimientos alrededor de un objeto en movimiento, ¿no? Como es un carro. Entonces, yo creo que con el teléfono se puede empezar muy, muy bien. Ya hablando de cámaras, híjole, no sé si tengas más preguntas para eso, si quieres que me vaya de lleno con las cámaras. Vamos a entrar ya a hablar sobre cámaras. Si tú le tuvieras que decir, estas tres cámaras yo te recomiendo, a lo mejor van a ser un poquito caras, pero te lo recomiendo porque ya una vez que le entres más a la fotografía, ya no va a requerir gastar más lentes o todo eso. ¿Cuáles son las tres cámaras que tú recomendarías para alguien que va empezando? Híjole, para alguien que va empezando y que quiere probar a ver si le gusta, porque, además, yo creo que la fotografía, todo el mundo puede hacer foto, pero no es para todos, ¿no? O sea, si hay gente que disfruta mucho más tomar la foto y olvidarse de ella, que estar ajustando la cámara para medir los parámetros, o que estar editando después dos, tres horas en la computadora. Entonces, yo creo que para alguien que quiere probarse, la serie T de Canon me parece muy buena. Nikon y Canon sabemos que son de las cámaras más populares que hay para empezar. Nikon se me hace un poco más como una cámara de estudio, ¿no? Entonces, cuando tú vas empezando, pues no tienes acceso a un estudio, ¿no? A una iluminación que puedas controlar tú directamente. Entonces, yo creo que empezar con una Canon de la serie T, quizás una Rebel T6, T7, estaría muy bien, son muy económicas. Yo creo que se puede conseguir una desde 5 mil pesos, más o menos. Ya tirándole más arriba y siguiendo un poco el consejo que te platicaba al inicio de que la mejor cámara es la que puedes llevar contigo todo el tiempo, yo me iría por una cámara mirrorless, ya no tanto por una de espejo, ¿no? Que sabemos que las cámaras funcionan con un sensor que refleja la luz a través de un espejo y así es como se obtiene la fotografía. Ya hay cámaras nuevas que se quedaron sin este espejo que pueden, que la luz da directo en el sensor. Son un poco más sensibles, entre comillas, precisamente porque la luz le da directo al sensor, pero también las hace súper compactas, ¿no? O sea, es una de las razones por las que yo escogí mi cámara, que es una Lumix G8, y que yo creo que también la recomiendo muchísimo para esto, y sobre todo para la fotografía de viaje o de todo terreno, porque es una cámara muy compacta, ¿no? Muy pequeña. Lo que tienen de malo es que no tienen tantos lentes, ¿no? O sea, no puedes escoger de muchos, y los lentes son bastante más caros que la propia cámara. Sí. Lo mismo sucede con la Sony A7, que yo creo que la Sony A7 es el sueño de muchos fotógrafos actualmente, pero ya son cámaras que, pues sí exceden bastante los presupuestos. Yo creo que, no estoy bien seguro, pero probablemente la Sony A7, ya con un lente, que nosotros decimos el lente pisa papeles, que es el que viene con la cámara, pues ha de andar rondando, yo creo, como los 30 mil pesos, si no es que más caro. Probablemente me estoy equivocando y estoy infravalorando el precio de la Sony. Yo creo que el punto medio, pues para mí, y también tiene que ver un poco con este sesgo de que, pues es mi cámara, pues sí sería una Lumix de la serie G. Te digo, yo ocupé esta, y sobre todo en el mundo del off-road me ha servido muy bien, porque viene sellada, ¿no? O sea, la cámara es contra salpicones, contra tierra, o sea, esta cámara me la he llevado a eventos, porque también en algún punto fui parte del equipo de robótica de la preparatoria, entonces estos eventos a veces se ponen bastante intensos cuando sales del área de los robots, y tiran confeti, o tiran globos, o tiran, en alguna ocasión me aventaron harina, entonces es una fiesta muy padre, y imagínate la cámara cubierta de harina, ¿no? Que es lo mismo que sucede en el cerro, se me ha cubierto de lodo, que se me ha llenado de tierra, y está al 100, ¿no? Es una cámara que puede trabajar también en condiciones bajo cero, también el clima puede afectar los sensores, entonces creo que es una cámara que definitivamente recomiendo para el todoterreno. Las Lumix, probablemente Olympus también tenga los, yo creo que con esas cuatro nos podemos creer. Muy bien, ahora, como te había dicho al principio, la verdad yo no sé tanto de cámaras, es un mundo diferente, ¿qué es la diferencia? O sea, ¿es la calidad? ¿Te da más funciones? ¿Qué es lo que distingue entre estas tres, cuatro cámaras que acabas de platicar? Pues como en cualquier gadget, la cantidad de tecnología que tienen, ¿no? O sea, por ejemplo, entre la Sony, las Lumix y la Olympus, pues más o menos todas son como del mismo rango, te digo, ninguna de estas tiene espejo, lo que lo hace más pequeña, ¿no? Que una Canon, ya, desde ahí yo lo veo como una ventaja, aunque también el sensor es más pequeño y por lo tanto abarcas menos imagen, ¿no? Como lo tendrías en una cámara, pues más amplia. Pero también fuera de eso son las funciones que tiene, ¿no? Cuando recién comenzaba la fotografía y que me preguntaban qué cámara comprar, siempre decía como que la cámara no importaba mucho, pero que te fijaras bien en qué lente ibas a comprar, ¿no? Ahora creo que he cambiado un poco de opinión, porque ya las cámaras nuevas ya traen muchas más funciones de lo que traían antes, ¿no? Por ejemplo, lo que es Lumix, Olympus y Sony cuentan con estabilizadores de cinco ejes, ¿no? Que, pues, en la fotografía que yo realizo a mí me sirve muchísimo, porque no nada más hago foto, también hago video, y entonces puedo desplazarme en el terreno corriendo y sé que la cámara, pues, no me va a fallar tanto, como a lo mejor lo haría una Canon de la serie T, que, pues, no cuenta con estos estabilizadores. Aunque, para estas cámaras, sí existen lentes que ya incorporan estos estabilizadores, pero son lentes que te van a salir en lo mismo que te saldría una cámara ya con estabilizador, ¿no? Entonces, creo que es checar un poco los precios, y también lo hablamos en el mundo del off-road, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor estaría padrísimo contar con un JKU, pero si tu presupuesto dice Cherokee XJ, pues, el presupuesto dijo Cherokee XJ, ¿no? Y ese presupuesto dijo suspensión de Rough Country, pues, suspensión de Rough Country, ¿no? Y es lo que hay, pero ya estás empezando, ¿no? Y sabes que a lo mejor más adelante, pues, a lo mejor le metes una suspensión diferente, le metes llantas más grandes. Es un vicio. O sea, como todo, pues, ya sabes que nunca se acaba. Así como dices que de pronto no tienes idea de lo que te habla, ¿no? Tu papá que te dice que el ISO, que el F, que la distancia focal, pues, es lo mismo que siente una persona externa al mundo del off-road cuando le dices, no, pues, es que unas llantas MT, no, suspensión de cuatro pulgadas, bloqueos neumáticos. Pues, pues, yo siento que es lo mismo y es un mundo que si te gusta, pues, te va a atrapar y es algo que tienes que investigar mucho, ¿no? Como lo hacemos con los Jips. Sí, exacto, totalmente. Ahora, una duda que yo he tenido, ahora que acabas de mencionar, entonces, ¿hay cámaras que ya están muy avanzadas, que ni siquiera ya no requiere de un lente? Sí, tengo la duda de, sobre, si tienes una cámara más viejita, ¿qué recomiendas, un lente fijo o un lente zoom, que tengas zoom? Ok, híjole, yo creo que tener una cámara más viejita es un privilegio hoy en día, o sea, tener una cámara que no sea digital, una cámara análoga, ya es que todavía son de rollo, ya es una onda muy artística. Ahora, no sé si tenga que ver, o a lo mejor estás confundiendo términos, lo que yo expresé es que hay cámaras que ya no necesitan el espejo que solían tener antes para reflejar la imagen en el sensor, que es lo que hace que estas cámaras sean más compactas. Cámaras que no necesiten lente, no hay, o sea, todas las cámaras necesitan lente forzosamente. Yo creo que para una cámara viejita, que yo viejita, pues considero una cámara análoga, recomendaría un lente fijo, sobre todo porque, bueno, en lo personal yo lo ocuparía más como para realizar retratos, entonces siento que sirve más para eso. Ahora, ya mencionaste los lentes zoom, ¿no? También lentes, el lente es un mundo. Específicamente para la aventura, y vuelvo a esto, ¿no? La mejor cámara es la que puedes llevar contigo. Yo siento que no necesitas tantos lentes, ¿no? O sea, imagina tener, no sé, tener que viajar, ¿no? Que llevas una mochila de 70 litros, y que de 70 litros, 40 tengan que ser equipo fotográfico que probablemente no vas a ocupar. Híjole, es complicado, ¿no? O sea, sí tendría que ser un viaje muy dedicado a la fotografía. Yo personalmente, mi equipo fotográfico, pues es mi camarita, que es la Lumix. Traigo aquí el lente pizapapeles, que no lo he podido cambiar. Y traigo aquí un lente que se podía considerar un telescópico, que esa es otra ventaja, ¿no? De las cámaras mirrorless. Si te das cuenta, el telescópico y el pizapapeles tienen el mismo tamaño, cosa que no sucede en una cámara normal, ¿no? Que son lentes mucho más grandes. Entonces, ocupo estos dos, y ocupo la famosísima GoPro. Y eso es todo el equipo que llevo, ¿no? O sea, no llevo mucho más, porque, pues entre llevar, no sé, la cámara o las slingas, pues prefiero las slingas, ¿no? Las slingas me van a sacar de un aprieto, la cámara no. Entonces, en ese sentido, yo recomendaría que se compren un lente que les dicen los todoterreno, que, pues sirven para enfocar muy, muy de lejos o para enfocar muy, muy de cerca, para no hablarte en términos que no conozcamos y que dejemos a los más interesados en fotografía ahondar un poco en eso. Y está súper bien, ¿no? Que también tener un lente que te permita hacer algo de zoom, quizás no un telescópico, porque no vas a estar tan lejos de los carros, pero sí un lente que te dé chance de hacer un poco de zoom, puede servir mucho al momento de estar tomándole fotos a los vehículos, ¿no? Porque es un problema que yo tengo y que no me había dado cuenta hasta que me tocó tener un fotógrafo delante mío, ¿no? Que yo me paro delante del carro y le digo, sí, venga, dale, 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 ¿no? O sea, mientras yo voy tomando fotos, pero es que ya que estás, o sea, tú te sientes lejos, pero ya que estás como piloto, tú sientes al fotógrafo en la nariz del carro y sientes que le vas a pegar. Sí, sí. Entonces, es algo que no me había dado cuenta hasta que me tocó tener otro fotógrafo delante mío, que es algo que nunca me había pasado en la vida. Sobre todo porque, pues, con mi camioneta llevo, o sea, de piloto llevo nada más un año. Y tener a alguien delante tuyo sí estorba. Dices, como que no le puedo dar con confianza porque se me va a ir el carro y me voy a llevar a este greñudo por delante, ¿no? Sí. Entonces, con un poco de zoom, pues, ya tienes chance de dejarte un poco más del carro por tu seguridad y por comodidad del piloto al que le estás tomando foto también. Sí. Ahora, yo he escuchado sobre las cámaras que dependiendo la luz, dependiendo el paisaje que estés, que existen filtros que se le ponen a los lentes, ¿verdad? ¿Existen filtros? Sí, nos puedes platicar para qué se utilizan esos filtros, cuándo sugieres, en qué paisaje, o si es de noche, de día, no sé, si nos puedes platicar sobre los filtros. Hay unos filtros que son más bien, o sea, más que filtros, son como protectores para tu lente, que yo no he tenido oportunidad de comprarme uno de ellos, pero sí es necesario, sobre todo para lo que yo hago, porque si bien la cámara está sellada y es contrafuego y lo que tú quieras, pues el lente no es contra un trancazo que te pueda aventar una piedra detrás de un jeep, ¿no? Que es algo que ya me ha pasado. Afortunadamente, la piedra me dio a mí, no a la cámara, porque, bueno, pues yo me arreglo un poco más rápido y más barato que la cámara. Pero sí recomiendo ponerle un filtro protector, así les dicen filtros, aunque realmente, pues nada más son como una mica, que va en el lente, justo para que el lente no se te estrelle, si le llega a caer algo, ¿no? Que también lo protege contra rayones. Entonces, otro tipo de filtros que existen también para las cámaras son los filtros de densidad neutra. Yo tengo, bueno, tenía uno porque ya lo rompí, justo porque le cayó una piedra encima, que son filtros que son como lentes de sol para la cámara, ¿no? ¿Qué haces tú cuando tienes muchísimas luces de frente? Pues te pones unos lentes. Sí. Yo creo que convienen mucho, pero sobre todo convienen si tienes un buen lente, ¿no? O sea, en mi caso, honestamente, los lentes que yo tengo, pues no son los mejores para hacer lo que hago, pero pues te digo, o sea, hay que hacer fotografía porque pues es lo que te gusta y tienes que hacerlo con lo que tienes a la mano. Y si lo que tienes a la mano es el teléfono, pues nos vale. Esos filtros yo los recomiendo más para unos lentes ya más avanzados que tienen más chance de meter luz a la cámara. Sobre todo porque hay un parámetro dentro de la configuración de la cámara que se llama el ISO, que cuando uno es principiante en la fotografía, pues tiendes mucho a abusar de él porque es como luz artificial para tu cámara. Entonces te genera muchísimo ruido. ¿Qué pasa con un lente, digamos, más caro, que tiene una apertura mayor? Pues ya no necesitas tanto del ISO, ya no eres tan dependiente de esta luz artificial generada por computadora, sino que ya tienes como más luz natural. Pero ¿qué sucede si esta luz natural me está estorbando y yo quiero sacar una fotografía, digamos, con un tiempo de exposición más largo? Y un tiempo de exposición mayor, pues quiere decir más luz entrando al objetivo, ¿no? Y eso lo quiero hacer, por ejemplo, cuando vas a ríos. No sé si has visto las fotos de los ríos donde el agua pareciera que está quieta o que está congelada o fotos de nubes que se ven como barridas. Entonces, esas son fotografías con un tiempo de exposición bastante largo, ¿no? Las que les han traído bastante luz. Y para poder tomar eso de día necesitas estos como lentes de sol para la cámara, que son los filtros que mencionas, para que pueda trabajar tu lente. Porque de otra forma, pues lo que te va a salir, en vez de la foto super padre que viste en internet y que dijiste, ¡Ah, sí! Y ya aprendí cómo hacer esto con mi tutorial de YouTube de cinco minutos. Entonces llegas y lo paras en el río, pones tu tripié y dejas la cámara ahí, no sé, unos 30 segundos para que se tome la foto tan padrísima que te enseñaron a tomar. Y dices, espérate, esto no está saliendo bien, ¿no? Porque esto es una pantalla blanca y a mí me prometieron una foto super chida. Y para eso sirven estos filtros, ¿no? Para que dejen pasar un poco de menos luz y te permitan tiempos de exposición más largos. Que tú puedes dejar la cámara exponiéndose minutos, si tú quieres. O sea, es una foto que tarda en tomarse un minuto o dos minutos. Para eso también sirve, lo mencionaba esto hace rato, la fotografía esta que hiciste con tu papá, de darle la vuelta al carro con una luz y que se viera este como aro. Eso es conocido como light painting. Para hacer esto, se necesita una condición de muy poca luz para que salga muy bien. Ahora, si lo quieres hacer de día, se puede hacer de día, pero necesitas estos lentes de sol que vivan el paso de luz. También me ha tocado ver unas fotografías que toman, ¿cómo se le llaman? Híjole, se me fue ahorita. Donde toman al cielo y se ve así como las estrellas. Se me fue la onda, la verdad. ¿Cómo se le llama? Sería como de astronomía, ¿no? Fotografía astronómica. Sí, que se mira muy padre en el cielo. También he escuchado que es un tipo de fotografía o efecto. No recuerdo, tendré que buscarla. La verdad, se me fue la onda. Eso se puede hacer, digo, la mayoría son editadas, a menos que esté siguiendo a un fotógrafo astronómico, ¿no? Yo tengo un profesor, que es un profesor que yo tenía en la preparatoria, el profesor Enrique Navarrete, que justo su hobby y su pasión es hacer fotografía astronómica. Y él tomó unas fotografías muy padres. Me parece que no las tiene publicadas, pero tiene un grupo de astronomía ahí en la escuela. Y él se dedica a eso, ¿no? Y cada que hay eclipses, se nos vuelve loco, ¿no? Y saca sus cámaras y tiene unos lentes enormes, ¿no? O sea, que realmente parecen telescopio para poder hacer ese tipo de fotografía. Y ahora que lo mencionas, yo creo que tener un lente con esas capacidades para llevártelo de campamento, híjole, estaría increíble. Yo creo que se podrían sacar unas fotos muy, muy padres. Sí, voy a tener que buscarlo. No me acuerdo exactamente, pero sí, es algo, toman bien padre. He mirado que ponen su jeep y es de noche y se mira así como todas las estrellas, bien padre, así como que vino iluminado todas las estrellas en la fotografía. Sí, eso también se puede hacer con estos filtros, aunque si es de noche no los encontraría tan necesarios, excepto por el tiempo de exposición, ¿no? Para que tú veas el movimiento de la estrella, pues sí tienes que esperarte un buen rato, ¿no? Que a lo mejor es dejar el jeep ahí, pues no sé, yo creo que por lo menos unos 10 minutos para apreciar algún tipo de movimiento. Y entonces sí ya toca ponerle el filtro a la cámara y es un barrido de las estrellas lo que se ve atrás del jeep. Ya sé qué fotos nos estás hablando. Ahora, una pregunta, ¿luz natural o artificial? ¿En qué escenario recomendarías? Obvio que si es paisaje, pues natural, pero una luz artificial, ¿cuándo es que recomendarías? Híjole, yo creo que la luz artificial, no soy experto en esto, llegué a tomar un curso con el profesor Luis Sandoval, que a él sí te recomiendo buscarlo en Instagram, a Luis Sandoval, que es un profesor de la preparatoria igual, que hace unas fotos increíbles. Él fue uno de los que me enseñó a hacer fotografía. Es embajador de Nikon y, no, la verdad, un tipazo de buen Luis. Y él sí, o sea, sí es súper de luz artificial y tiene su estudio ahí en la preparatoria, ¿no? Y te muestran todo. Pero a mí no me termina de gustar, ¿no? O sea, siento que es una habilidad muy padre poder trabajar con luces, ¿no? Y tener ahí paraguitas y todo este asunto. Y puedes sacar unas fotos muy padres. Pero son una onda como más de estudio, ¿no? O sea, si quieres tomar fotos al interior, 100% luces, ¿no? Y sí, tómate un curso de iluminación, porque es algo que a mí en lo personal me parece muy complejo. Si vas a hacer fotos al exterior, pues definitivamente yo creo que la luz natural es lo mejor, a menos que vayas de noche, que sí recomendaría tener un par de flashes. Pero vaya, es algo a lo que yo todavía no me he aventurado y que por el tipo de fotografía que hago, me es difícil poder aventurarme a esto, ¿no? Porque tendría que cargar un equipo de iluminación en la camioneta. O sea, sí hay mucho riesgo de dañar las cosas. No cuestan dos pesos. Y también cuando voy de viaje, pues difícilmente podría llevarme. Yo creo que dentro de mis planes está comprarme un flash para la cámara. Trae su flash, pero claramente es un flash que no sirve para mucho. Pero sí lo haría, ¿no? Porque mucha gente le tiene odio al flash porque dice que hace las fotos feas. Y la verdad es que no hace las fotos feas. Lo que hace la foto fea es el fotógrafo que no sabe cómo ocupar su flash. Ese soy yo, ¿no? O sea, yo todavía no llego al punto de saber ocupar bien un flash. Por eso le tengo tanto miedo a la luz artificial, ¿no? Yo entre mejor luz natural tenga, pues mejor. Claramente, pues con los jeeps me ha tocado tomar fotos de noche o de tarde noche como la que tienes aquí en el fondo de pantalla. Y dices, bueno, pues ni modo, ¿no? Así tocó, ¿no? Y a lo mejor le tienes que meter un poco el flash o le pides a otro carro que prenda sus luces o ese tipo de cosas para poder iluminar un poco mejor. Pero te digo, o sea, la fotografía al final es el arte de poder manejar la luz. Y si tú te sientes más cómodo manejando la luz con tus manos que manejando la luz con tu propia cámara, pues es cuestión de cada quien, ¿no? O sea, personalmente yo prefiero muchísimo la luz natural. Bueno, ahora vamos a... Preguntas. Ok, una vez que ya tengamos nuestras fotos, ya sea en una tarjeta SD o en el celular, ¿qué es lo que recomiendas? ¿Es necesario editar las fotos? He escuchado sobre Photoshop, Lightroom. ¿Qué aconsejas? ¿Cuál es más fácil de utilizar o alguna recomendación de otra aplicación o programa de computadora para empezar a editar estas fotos? Porque también antes de entrar a ese tema, vamos a platicar la diferencia cuando dicen RAW. ¿Y qué otro término? Porque yo solamente sé de RAW, pero hay diferentes, ¿verdad? Mira, RAW es un formato que le dicen, como su nombre lo indica, el formato crudo, ¿no? O sea, que tienes toda la información de la fotografía. Y esa es una de las ventajas que tiene tener una cámara, digamos, profesional o semiprofesional respecto a un teléfono. Que no todos los teléfonos toman fotografías en RAW. Que hay algunos que ya lo hacen, ¿no? Y que cada vez están dejando más atrás a una cámara profesional. Pero la ventaja de tener un formato RAW es que tienes mucha más información, ¿no? O sea, para los que sepan de música, es la diferencia, a lo mejor, entre un punto WAV y un punto MP3, ¿no? O sea, es lo mismo que un punto RAW y un JPG o un PNG. Que JPG es un formato con mucha menos información, ¿no? Que literal solamente tienes lo que tomaste. O sea, los pixeles que tú viste en la cámara, con eso te vas a quedar. Pero si tienes un formato RAW, pues tienes estos pixeles que viste tú, pero además tienes toda la información de exposición de tu cámara, toda la información del balance de blancos de la cámara. Y ya tienes mucho más para trabajar estos aspectos, ¿no? Yo diría que siempre se tira en RAW, pero la verdad es que, o sea, por ejemplo, si vas a salir, no sé, con tu familia de viaje y llevas a tu tía, a la que quiere subir todo al Facebook de inmediato, pues no vas a ponerte a tirar en RAW, ¿no? Porque son fotografías que sí o sí necesitan tener un proceso de edición. Yo lo que hago, que también no está muy bien porque me llena la memoria de la cámara rapidísimo, es que cuando suceden este tipo de cosas, tengo la cámara configurada para tirar en RAW y guardarme un JPG al mismo tiempo, ¿no? Así si llego a la casa y mi tía me dice, oye, quiero las fotos, y me insiste mucho antes de que yo pueda editarlas o pasarlas por un motor de procesamiento como Lightroom, pues puedo mandarle ese JPG, ¿no? Así de tentoma. Puedes usar estas fotos por mientras y yo edito con mucha más calma las que tengo yo, ¿no? Que son formatos que sí te permiten manipular la luz, los colores, que es prácticamente cualquier aspecto que puedas manejar desde la cámara, lo puedes manipular desde Lightroom y mucho más, ¿no? Quieres que pasemos a programas de edición, ¿correcto? Correcto, sí. Bueno, los que yo conozco he escuchado, Photoshop y Lightroom, pero no sé si tú utilices alguna otra aplicación para editar esas fotos. Photoshop y Lightroom son yo creo que las cinco estrellas de la fotografía, ¿no? O sea, son los programas más utilizados por todo el mundo y yo creo que es difícil que eso cambie. O sea, personalmente no he encontrado uno con el que me sienta más cómodo. Hay una pregunta que suelen hacer mucho, ¿no? Que te dicen como Photoshop o Lightroom. Pero es difícil, ¿no? O sea, es como es que no puedes escoger solo uno de esos dos porque son herramientas diferentes, ¿no? Lightroom lo que te permite es manejar iluminación, colores, balance de blancos. Todo eso lo tienes como una herramienta para manejar Lightroom, ¿no? Yo diría que en tus posibilidades está pagarte solo uno que no recuerdo bien pero creo que Adobe te los ofrece los dos en un paquete por un precio súper bueno. A mí me lo dan por el trabajo entonces no lo he necesitado pagar como en un año. Pero por ahí Adobe tiene una promoción en la que te da los dos y no estoy seguro pero creo que también te incluye otro. Ese paquete es muy bueno, ¿no? Y yo lo recomiendo mucho sobre todo porque tienes que aprender a usar los dos, ¿no? O sea, porque tienes de repente una foto muy padre y dices esto está increíble pero hay una señora ahí que se está sacando la arena del traje de baño y no la quiero. O sea, la necesito fuera de mi fotografía porque esta foto es la que más me gustó, ¿no? Mi modelo salió súper bien o el Jeep está alzando la llanta y está a punto de voltearse y está súper padre pero es que sobre todo y es algo que pasa mucho en las rutas que todo el mundo está viendo, ¿no? Qué es lo que sucede con el Jeep. Qué es lo que va a pasar, ¿no? Si se va a voltear o algo así. Entonces tus fotos salen con un montón de gente alrededor, ¿no? Y quitar a esas personas lo puedes hacer con el Jeep pero te va a llevar mucho tiempo y no va a quedar muy bien, ¿no? Esa es la razón por la que yo empecé a usar Photoshop que Photoshop tiene herramientas mucho más avanzadas que puedes perfeccionar mucho más el asunto de quitar y poner objetos dentro de una fotografía. A mí me parece que ambas son como parte de la fotografía moderna en una era en la que todo mundo puede hacer fotografías con su mano. Yo creo que la edición se ha vuelto ya muy importante. Ya es una parte de la fotografía, es una forma de mezclar quizás pintura con foto y para destacar en el mundo de la fotografía yo creo que es necesaria la edición. O sea, yo creo que es algo indispensable. Te digo, indispensable y además mezclar estos dos programas. Personalmente no he trabajado con ningún otro. Si vas a editar desde el teléfono, el equivalente a Photoshop sería PixArt pero no sé qué tan bueno sea pero sí he visto que hacen cosas muy padres con PixArt y Lightroom sí existe para el teléfono y de hecho hay como una versión gratuita que igual te permite trabajar un montonal de cosas. Si ya vas a editar en la computadora pues definitivamente tómate un cursito de Photoshop. Yo Photoshop no lo ocupo para hacer efectos especiales porque hay gente que hace unas fotos que dice eso tremendo, que van, le toman una foto a la luna y le toman una foto al Jeep y luego los juntan y hacen una cosa que dices no, inventes qué fotón. Evidentemente eso es una edición y el arte de la edición está en que no se note que es una edición. Yo uso Photoshop casi exclusivamente para quitar elementos en ocasiones para poner personas. A veces quito personas y en otras ocasiones las pongo. Cuando estoy tomando fotografía de paisaje suelo incluir elementos como pequeños. A veces me incluyo a mí mismo tomando una foto o a veces incluyo a algún otro amigo al que le haya tomado una foto antes y suelen ser cibliotas y como muy a lo lejos. Integrar elementos a una imagen es complicado. Yo diría que un poco más complicado que quitarlos pero básicamente para eso ocupo yo Photoshop y es algo que no me permite hacer Lightroom o al menos no al nivel al que a mí me gustaría tener la edición de fotografías. Mi edición de Lightroom te digo la complemento con quitar personas poner personas y borrar placas. Otra cosa muy importante que aprendimos en el mundo de la fotografía de los carros cuando vas al cerro vas con carros o sea hay lugares donde no se necesitan placas aquí en México pues se ocupan las placas y estar tomando fotos y que de repente pues alguien sepa tu dirección porque tienen ahí la placa pues es feo y sobre todo porque yo a mi perfil no subo fotos nada más de mis camionetas de mi camioneta o de la camioneta de mi papá o sea no me quiero topar con la desagradable noticia de que fueron a visitar a algún amigo y le robaron la camioneta y se le pasaron en la foto ahora yo siempre he tenido una curiosidad ya ves que estamos hablando de tecnología y cómo está avanzando últimamente yo me he puesto a leer y investigar cómo está ese cambio que le llaman editación móvil ya sea de video supongamos LumaFusion no sé si has escuchado que es un editador de video muy padre para el iPad pero también he mirado que hay gente que ya están empezando a editar voy a hablar sobre el iPad con aplicaciones como Lightroom Photoshop y ya ves que tienen el Apple Pencil y toda la onda tú qué opinas sobre el futuro tú crees que alguna vez llegue tan avanzado esta tecnología donde digamos que la gente va a decir sabes que yo no ocupo ya ni la computadora tengo todo lo que necesito nomás agarro mi cámara le meto el lector de memoria mi iPad y puedo hacer todo desde mi iPad ¿tú crees que lleguemos a futuro así algún tiempo que sea móvil? yo creo que sí pero va a suceder lo mismo con la aplicación de escritorio o sea va a ir a un punto en el que vas a tener todas las herramientas necesarias para editar perfectamente una foto desde el teléfono de hecho me parece que ya se puede hacer o sea yo he visto gente que edita solo en el teléfono o solo en el iPad y ya es una cosa increíble lo que pueden hacer pero siento que un teléfono o sea en algún punto te va a dar o sea la tecnología va creciendo pero así como crece la tecnología móvil pues crece la tecnología en las computadoras o sea tampoco se queda atrás Adobe para escritorio no creo que muera nunca porque siempre están mejorando y sus aplicaciones para el teléfono para el iPad si bien son muy buenas y tienen quizás un nivel como el que tenía Adobe de escritorio hace un par de años todavía no alcanzan a los motores de procesamiento que tienen los los computadores de escritorio o sea que ya te permiten ver imágenes como mucho más de cerca editar de forma mucho más detallada pero yo creo que ya la la edición de escritorio se va a convertir exclusivamente para fotógrafos que vivan de eso ¿no? sí siento que ya después de un rato editar en el teléfono va a ser tan fácil y te va a dar tan buenos resultados que ya no va a ser necesario pero no tan buenos como un fotógrafo que a lo mejor tiene que hacerle un póster a Ford ¿no? que dices bueno va a ir en una cantidad de 100% metros ¿no? para ponerlo en una publicidad súper súper grande y entonces ahí sí cada error súper pequeño se va a ver muy bien reflejado y yo creo que para eso va a servir pero sí va a llegar un punto en el que para subir fotografías a redes sociales con el teléfono va a ser más suficiente y me parece que ya llegamos y si no hemos llegado en un año ya vamos a estar ahí sí porque recientemente Apple lanzó el Photoshop es algo que la gente estaba pidiendo los usuarios de iPad pues ya tienen Photoshop no sé qué tanto es limitado en el iPad pero he escuchado buenas reseñas igualmente para la gente que esté interesado yo he utilizado una aplicación en el iPad que se llama LumaFusion tiene un costo de 20 dólares si no me equivoco pero en serio que es lo más yo sé que va de gente va a decir no estás loco pero es lo más eh ¿cómo se podrá decir? lo más parecido como si tuvieras un Final Cut Pro en la computadora eh tienes infinidades de funciones eh y puedes editar videos y ahí cuando volvamos al tema donde hay gente que ya está utilizando no más LumaFusion que dejaron su Macbook por tener esa esa facilidad de poder viajar y no más con tu iPad si vas a grabar blogs o tomar fotos y editarlos así que eh yo les recomiendo la aplicación se llama LumaFusion está disponible para el iPad para el iPhone no estoy seguro si está para Android pero la razón de que estoy hablando traje esto al tema es de la facilidad del móvil o sea que no nomás necesites la computadora sino que poder editar tus videos ya desde tu celular se llama LumaFusion y lo más impresionante que a mí me impresiona es como un iPad puede hacer lo que en inglés le llaman rendering ¿cómo se dice en español? cuando está procesando creo que sigue siendo el mismo término rendering sí, ok eh yo tengo una iMac que tiene 16 GB tiene un disco sólido tiene buen procesador y todo he hecho la comparación donde mi iPad hace el rendering mucho más rápido que la computadora y me quedo o sea wow o sea exportar los videos en la iPad dos tres veces más rápido que la misma iMac se me hace impresionante así que no sé o sea a mí me encanta eso de la onda del móvil incluso hay gente que utiliza su iPhone para grabar video blogs fotografía y dentro de ahí o sea tienen su canal de YouTube gente exitosa con sus páginas de Instagram y solamente el teléfono si me parece que Apple si va muy por delante en ese aspecto déjame te pregunto tú eres ¿eres Android o Apple? yo soy Android no sé si no sé si fanático de Android así que lo defiendan a muerte porque o sea sí me parece que hay puntos fuertes de Apple o sea como el hecho de tener aplicaciones que son como súper exclusivas como LumaFusion que LumaFusion solamente es para para el iPad como a lo mejor Procreate o todo este tipo de aplicaciones que en el mundo creativo pues sirven muy bien sirven muy bien a los creativos y que solamente lo tienes en en iPad ¿no? que solamente lo tienes en iPhone yo era Mac user hasta hace como un año que me robaron mi Mac y Udi no al inicio sufrí errores porque yo editaba en Final Cut ahora ya ya he mudado a Premiere ¿no? por esta necesidad de que ahora tengo que editar en Windows pero la verdad es que al inicio me costó mucho trabajo porque es algo que tiene que tiene Apple y que ha sido como su objetivo desde siempre hacer las cosas muy fáciles ¿no? y por lo mismo su cámara es de las mejores porque tiene un montón de ajustes ya predeterminados que hacen que sea una cámara muy buena ahora que si tú tienes un Xiaomi o un Huawei le puedes sacar mucho provecho de tu cámara pero te va a costar bastante más trabajo que pues es algo que al ser humano no le gusta ¿no? el ser humano quiere las cosas fáciles y eso es lo que ha hecho Apple y justo estoy a comentar que o sea por ejemplo llega un punto en el que tu teléfono ya tiene más megapixeles que tu cámara y va a llegar un punto en el que tu teléfono va a tener más funciones que tu cámara evidentemente si tu cámara no la has cambiado en 10 años y llevas ya 4 teléfonos en ese tiempo pues es lógico que va a avanzar ¿no? y que la va a alcanzar y que la va a incluso superar pero las cámaras nuevas que están saliendo pues si van superando al teléfono aunque ya son cosas muy mínimas ¿no? que tú dices ay bueno yo para qué quiero eso pero es que va a llegar un punto en el que si lo vas a necesitar ¿no? porque ya todo el mundo va a tener la tecnología que tienes en la palma de la mano y para hacer fotos o videos mucho más padres pues ya necesitas de algo más ¿no? como es en este caso a lo mejor pues yo puedo tomar fotos súper padres con mi teléfono pues sí pero es que tu teléfono no lo puedes montar a un dron ¿no? como podrías hacerlo con una GoPro es que tu teléfono pues no lo vas a traer ahí expuesto afuera del Jeep como traes la GoPro grabando o sea son cosas para los que sí necesitas otro tipo de equipo pero pues sí o sea va a llegar un punto en el que nos va a alcanzar y es inevitable pero también la fotografía profesional pues tiene que ir creciendo un poco y hacerse cada vez más piqui para que se siga creando contenido digamos por encima del promedio que el promedio ya de contenido es creado por un teléfono bueno ahora te voy a hacer dos preguntas que me mandaron en Instagram la primera pregunta es ¿cómo se forma el estilo de un fotógrafo? joder yo creo que que como el estilo de cualquier artista ¿no? o sea es a base de influencias o sea de qué es lo que viste qué es lo que te gusta porque o sea no sé si a ti te gusta muchísimo comer y quieres entrarle a la fotografía híjole pues es que en la fotografía de comida hay un mundo ¿no? o sea ahí puedes hacer cosas bien padres con la fotografía de comida yo estudio diseño industrial entonces también una de las razones por las que me encanta tomarle fotos a los carros es porque sé manipular fotografía de producto y al final de cuentas el carro es un producto ¿no? entonces también eso tiene que ver un poco con la influencia de cómo he terminado en la fotografía 4x4 me encanta viajar y por eso pues me gusta tomar fotografías de mis viajes ¿no? me gusta fotografiar a las personas que conozco en mis viajes si chicas ahí en mi Instagram pues de un tiempo para acá todo es jeeps porque es lo que puedo hacer aquí cerca ¿no? o sea son las salidas que tengo disponible a causa del COVID y es lo que podemos hacer por el momento y viajar está un poco más complicado entonces no lo hago pero también la realidad es que mi Instagram también se llena de viajes de vez en cuando si te gusta no sé si te gusta conocer personas pues la fotografía de retrato es increíble y por ejemplo hay una tendencia con Procreate a la que la gente le encanta hacer ilustraciones en Procreate le encanta dibujar en Procreate y es que oye amigo puedes meterle a un curso de Photoshop y con tus habilidades de Procreate y lo que puedes hacer mezclando dibujo con fotografía podrías hacer unas cosas increíbles ¿no? oh entonces Procreate es dibujo o sea te convierte tu foto Procreate no he tenido oportunidad de utilizarla pero me parece que es más como para dibujo ¿no? o sea pero digo si tienes esa habilidad de poder dibujar como en la computadora puedes mezclarla con fotografía y hay fotografías que hacen como mitad foto mitad ilustración y son una cosa fantástica o bueno ocasiones incluso dibujan como sobre la foto y se ve súper padre entonces es una mezcla de lo que te gusta hacer que son como todo este tipo de cosas y lo que te gusta ver ¿no? lo que tú consumes personalmente yo te puedo decir que de mis fotógrafos favoritos podría estar Fran Mart que si gustas puedes buscarlo en Instagram que hace una fotografía de paisaje tremenda también es que no sé dónde viva este señor pero hay unos paisajes increíbles también está por ahí no sé quizás Clavero Clavero es un español que hace fotografía de viaje también y que tiene unos videos súper padres entonces ellos son mi influencia también y todo el tipo de cosas que ves películas que te llamen la atención el lugar donde te encuentras genera estas cosas ¿no? hay un fotógrafo cuyo nombre no recuerdo ahora pero se llama le dicen o sea se llama el fotógrafo de Guanajuato y es que Guanajuato es una ciudad súper colorida ¿no? o sea que verdad no puedes pararte y ver un solo color fijo como lo harías en cualquier otra ciudad entonces este fotógrafo su estilo de edición incluso cuando está fuera de Guanajuato es resaltar muchísimo los colores ¿no? tanto que te satura la imagen personalmente no me gusta este tipo de fotografía pero es que a él se le da increíble pero porque él ha vivido toda la vida rodeado de tanto color que al final la terminó por manejarnos súper bien ¿no? entonces yo creo que una mezcla entre lo que te gusta hacer y lo que te gusta ver y lo que ves por default todos los días es lo que forman al estilo de un fotógrafo yo tengo que decir que personalmente una de mis inspiraciones en el 4x4 no sé si has escuchado del señor Marcos Overland X sí tiene su cuenta de Instagram muy buenas fotos que por cierto le mando un saludo fue uno de los unas recetas tremendas recetas tremendas tuvimos creo que fue en el tercero cuarto episodio una persona muy buena onda y sí me impresiona la fotografía que hace el señor Marco nos estaba contando cómo inició y es muy impresionante yo sé que hay mucha también mucha gente del 4x4 pues el señor Marco es una inspiración ahora otra pregunta esta nos mandó Jeep7070 que le mando un saludo hasta Panamá nos pregunta ¿cuál es la mejor cámara para grabar en el Afro que sea pequeña y fácil de usar? la GoPro la GoPro no tiene competencia no tiene o sea tiene competencia ¿no? que digo al final de cuentas me parece que la GoPro está un poco inflada de precio ¿no? o sea la vez que sí son caritas no sé en cuánto anden ahorita las nuevas esta ya es muy vieja es una Hero 4 creo que ya vamos como por la 8 si la 8 vale como 500 dólares si no me equivoco si es una cosa muy cara entonces yo creo que una cámara como esas quizás no la GoPro pero algo parecido es lo mejor que tienes para grabar en el en el Offroad ¿no? porque puedes montarla puedes desmontarla tienen estabilizadores integrados ¿no? entonces puedes correr por la vida hay una forma de simular un drone con estas cámaras ¿no? que tú les metes el safety stick y lo subes lo más arriba que puedas con eso vas caminando y el mismo estabilizador de la cámara lo hace parecer como una toma de drone así sobre el cielo entonces son un lente esto no sé si lo platicamos antes tienen un lente gran angular entonces te permite ver todo ¿no? o sea es un lente ojo de pez que tiene una visión de casi 180 grados entonces no hay manera de que se te pierda de que pierdas información mientras vas grabando ¿no? que sobre todo digo hablando del 4x4 en específico que puedes llevar la montada delante del jeep grabando el jeep de adelante yo lo que hago muchas veces es que estas tienen como unas etiquetitas para pegar normalmente entre jeeperos está muy bien tener un anclaje para la cámara no me ha tocado nadie que me diga no a mi no me pongas esa cosa ¿no? entonces yo siempre llego y pregunto es lo primero que hago en ruta al que va delante mío le digo oye le puedo poner un stick para GoPro a tu carro ah si dale con confianza ¿no? y es algo que a él le va a servir después en caso de que quiera ponerle una cámara en caso de que llegue otro loco igual que yo que quiera montarle una cámara a su jeep y pues es algo que honestamente si estorba no sé si si yo dejaría que le pusieran un sticker a mi cámara si no fuera yo digo a mi a mi camioneta si no fuera yo fotógrafo y si no entendiera lo que el chavo me está pidiendo pero pues nunca me ha tocado una de esas personas y creo que está muy bien ¿no? y te viene muy bien para grabar tu jeep para grabar otros jeeps puedes montarla al lado de la llanta y hay unas tomas super padres que se ven de la llanta ¿no? como va botando la suspensión todo lo que pisa entonces yo creo para grabar definitivamente la GoPro o cualquier opción más barata pero siempre y cuando sea una cámara deportiva con una carcasa a prueba de todo ¿no? o sea esta cámara la han golpeado una cantidad de ramas que no puedo compartir sí también he escuchado de la DJI lanzó la Osmo Action que es muy parecido a la GoPro yo personalmente yo tengo la Osmo Action y también tengo la DJI Osmo Pocket se me hace muy muy padres la Osmo Pocket pues tiene la estabilización puedo ir corriendo y siempre va a grabar una toma pues muy 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 steady donde no se va a estar moviendo la Osmo Action lo que tengo planeado la acabo de agarrar es empezar a grabar ya más las rutas y utilizar la Osmo Action como dijiste tú ya sea fuera del vehículo o adentro de la cabina así pues ir grabando blogueando así que se me hace muy muy buenas opciones Osmo Action y la GoPro de igual manera yo sé que en Amazon o en Ebay han de vender pues se puede decir que hasta clones de GoPro que no tienen la marca de GoPro pero hacen lo mismo o sea buena calidad y todo a un precio más accesible así que como dices tú la cámara que mejor te funcione pero aquí personalmente pues se está recomendando la GoPro muy buena cámara la GoPro digo cualquier cámara deportiva sobre todo porque pues lo que hacemos es un deporte ¿no? o sea necesitas algo que te permita movimiento ahora si quieres grabar tú con la cámara en la mano o sea no tanto que vaya al Jeep grabando yo te recomendaría una Lumix o una Sony cualquiera de las dos son cámaras que están un poco más optimizadas para video que para fotografía sí ahora sí ya vamos a entrar en el tema de me gustaría que nos platicaras qué experiencias te ha tocado vivir qué paisajes qué recuerdos que tú digas sabes que esta sección de fotografía quedé fascinado o me tocó estar no sé bajo la lluvia o nos agarró una tormenta alguna experiencia que tengas en la fotografía en las rutas me parece que en ruta específicamente mezclando ruta y fotografía no he tenido como una experiencia así que digas wow o sea sí me ha tocado evidentemente ir a rutas o sea por ejemplo aquí cerca de la Ciudad de México bueno cerca de la Ciudad de México entre comillas porque la verdad es que cerca de la Ciudad de México no hay nada pero está Peña Bernal que queda más o menos a unas 3 horas de Ciudad de México 3-4 horas y es un paisaje increíble también lo que es aculco en el Estado de México también son unos paisajes muy muy bonitos tienen unas cascadas impresionantes y yo creo que quizás no fue en ruta pero fue en un terreno ruteable andaba yo de viaje por Chihuahua que fui a hacer la ruta del Chepe y llevar la cámara no sé estar parado entre los dos vagones del tren ir tomando fotos también la experiencia de poder fuimos a las cascadas de Basaseachi y poder estar con la cámara al pie de la cascada que es una de las cascadas más grandes que tiene México y poder estar al pie justo porque me tocó ir en tiempos de como de sequía entonces no había mucha agua y puedes estar abajo de la cascada yo creo que es una experiencia muy muy padre hablando de fotografía si quieres ir un poco más a rutas y específicamente en Peña Bernal nos tocó romper una vez la flecha de la dirección estábamos yo sé yo creo que se fueron 10 metros de la carretera era muchísimo o sea ya estábamos por salir se nos hizo de noche tratando de sacar la camioneta de arreglarla ahí como pudimos pues salimos y ya o sea fue una experiencia yo creo que muy padre porque literalmente iba yo con mis primos estábamos tirados como a un lado de la camioneta esperando a ver teníamos yo creo como 12 años que los grandes arreglaran las cosas ahora sí y viendo las estrellas nueve jugando y es una experiencia muy muy padre yo creo que ya se dieron cuenta desde el inicio poder tener esta experiencia de de Love Road con niños es muy diferente ¿no? a ir solo o sea yo quisiera poder llevar a mis primos los más pequeños o cosas así para que vivan el campo que tengan ese contacto con la naturaleza como lo tuve yo de pequeño que es una experiencia que muy pocos pueden vivir hoy en día de estar como tan embividos en el teléfono ¿no? ya lo platicamos la tecnología está creciendo a pasos agigantados y últimamente tener acceso a la naturaleza es un beneficio que muy pocas personas tienen y si tienes un vehículo todo terreno muchos le dicen ¿no? como el jeep de banqueta ¿no? o el jeep para ir al súper pues la vez que esos bichos se hicieron para otra cosa llévalo al cerro llévalo a tus hijos llévalo a tus sobrinos porque es una experiencia muy padre muy bonita y que recomendamos mucho sí como lo acabas de decir se está perdiendo no sé especialmente los niños de ahora nomás están en el youtube en el tableta y o sea yo cuando era niño yo me acuerdo que pues me iban me llevaban de campamento me iban la bicicleta con mis amigos y el poder apreciar la naturaleza mirar paisajes montañas cerros todo eso es muy bonito así que pues si un niño está escuchando este podcast aprovecha si un papá está escuchando este podcast también que se lleve al niño sin miedo ¿no? o sea muchas veces ya me pasaba que me decían papá no pues es que no te puedo llevar porque esta ruta es muy peligrosa ¿no? y hay terrenos que si dices pues espera dale calma ¿no? o sea por ejemplo me parece que las rutas con nieve son una de las cosas más atractivas que hay pero también son una de las cosas más peligrosas ¿no? o sea andar ahí en medio de la resbaladilla pues para un niño sí podría ser peligroso ¿no? o sea son rutas a las que no se recomienda pero venga o sea si quieres ir pues lleva al niño y o sea y aunque se quede abajo del carro nada más viendo lo va a apreciar muchísimo ¿no? y es una experiencia que a él lo va a formar y son contactos mucho más cercanos y también le enseñan a respetar mucho más a la naturaleza ¿no? o sea porque tú le has enseñado que tu carro pasa por donde sea pero también como niño que veas que ese carro no está pasando y dices ay espérate o sea si hay algo que puede más que nosotros ¿no? o sea y le enseñas un poco a respetar esto ¿no? que es algo que también tenemos muy inculcados y me parece que toda la gente que hace rutas off-road digo con un poco más de experiencia a lo mejor si eres muy novato no tanto pero los que llevamos más de no sé quizás yo estoy en este mundo desde hace ya 10 años pero me parece que con dos años es más que suficiente para darte cuenta que dejamos residuo cero ¿no? o sea hay que dejar residuo cero y hay que encontrar hay que regresar a casa con la misma basura que llevaste si puedes con más basura ¿no? o sea lo que te vayas a encontrar en el camino es muy buena idea ir recogiéndolo sobre todo porque son vehículos que hacen o sea hay que ser conscientes de que tenemos vehículos que hacen mucho daño ¿no? o sea si gastan muchísima gasolina contaminan un montón y además los ocupamos para entrar a la propia naturaleza ¿no? entonces siento que si ya estás generando esa cantidad de dióxido de carbono que pues por lo menos te lleves un poco de basura a tu casa compensa un poco la situación ¿no? es un tema un poco polémico pero al mismo tiempo te hace consciente ¿no? de lo que estás haciendo sí totalmente de acuerdo acá en Baja California Norte desafortunadamente por ciertos grupos de 4x4 se han clausurado rutas muy bonitas donde los dueños del rancho de por por no respetar como dices tú la naturaleza de dejar basura o hacer su desastre incluso me tocó ver fotos el día de hoy mire donde era un lugar muy bonito y con piedras y después se les ocurrió pues esprayar con pinturas y las piedras y el nombre del club eso no va digo hay que cuidar el medio ambiente hay que cuidar la naturaleza para que así se nos abra la oportunidad de conocer más lugares pues sí ese es el consejo que les tengo recoger su basura divertirse cuidarse tomar las medidas adecuadas eso es lo importante en las rutas ahora es un favor también para los fotógrafos que a veces nos toca borrar latas o borrar botellas porque la ves y dices ay no vi esto y ahí tienes que borrarla entonces igual como fotógrafo te das cuenta de eso también que dices que foto tan bonita me salió de este lugar ojalá que alguien más pueda venir y tener la misma foto o sea igual de bonita sin basura sin nada que le estorbe y es lo mismo si exacto y es lo mismo si vas solamente caminando o sea que así como tú disfrutas de la naturaleza le des chance al que sigue de disfrutarla igual que tú o sea sin basura futuras generaciones o sea pueden ser los sobrinos hijos de los hijos y así que las futuras generaciones disfruten de este bonito hobby que es el 4x4 ahora te tengo que preguntar en tu Cherokee ¿cuáles rutas son tus favoritas? mencionaste que en Ciudad de México pues no hay lugares tantos para hacer offroad pero ¿cuáles son tus dos rutas favoritas? y ¿por qué? ¿qué tipo de terreno hay? ¿lodo? ¿piedra? Platícanos ahí en la Ciudad de México en mi Cherokee no he tenido la oportunidad de salir tanto mi Cherokee la tengo desde hace apenas un año la XJ de mi papá que es también con la que ya hemos saliendo desde hace 10 años pues sí conocemos un poquito más las rutas que estaban por aquí personalmente creo que el único terreno que no me agrada en lo absoluto es el río yo al río le tengo un pavor impresionante no poder pisar o sea no saber dónde estás pisando me causa mucha ansiedad y es algo que no vivía hasta que me tocó agarrar el volante sin embargo pues aquí cerca lo que más hay son ríos o sea te digo está Aculco que tiene un montonal de cruces de ríos muy padres ahí mismo en Aculco hay una que se llama Peña Dañadó que tiene una vista súper padre pero que también hay que hacer un montonal de cruces de ríos está también por aquí cerca Presa y Turbide está Huasca del Campo Huasca del Campo es un terreno muy chistoso o sea es como como lodo pero el lodo duro es muy raro es un lodo rojizo ahí en Instagram hay muchas fotos de Huasca y aproximadamente habrá más porque también tiene poquito que fuimos y es un terreno muy padre no diría que es una ruta porque realmente o sea es como un trayecto para llegar pero sí es como un espacio muy amplio que está como lleno de dunas de este tipo de lodo y que está súper padre y que tiene unos pasos muy muy chidos ahí en Huasca del Campo eso está tirándole a Hidalgo ahí mismo en Hidalgo hay una ruta en Acta Xochitlán que también acabamos de hacer hace poquito que esa sí es un poquito técnica sí tiene más pasos un poco complicados tiene por ahí una bajada de piedras que tú sientes que el carro se te va a ir en esa ruta nos tuvieron que amarrar o sea íbamos cerca de 10 de 10 personas colgadas atrás del carro con las slingas para que el carro no se volteara entonces esa ruta es muy muy padre pero sí es sí hay que tenerle muy poco aprecio a tu vehículo para entrar a ese tipo de lugares igual te platicaba de Peña de Bernal en Querétaro también en Querétaro hay muchas rutas muy muy padres Peña de Bernal no sé si si conoces hasta lo que es Peña de Bernal es una montaña enorme que es como pura piedra y alrededor de Peña de Bernal corría o corre no estoy seguro un río pero está seco entonces pues es toda la piedra que normalmente habría en un río ahora está ahí disponible para hacer rotas todo terreno y es una ruta muy padre pero sí es muy fácil romper los carros ahí o sea sí hay que tener el pie y el volante muy bien medidos ya para viajar un poquito más yo creo que estarían las dunas de Chachalacas o sea las dunas de Chachalacas son una cosa también muy divertida muy bonita tienes playa ahí a un lado entonces me parece que es una ruta muy familiar y nada más que si te requiere irte el fin de semana completo no es una ruta que puedas ir y regresar en una tarde y tengo en mente también Real de Catorce el desierto de Real de Catorce en San Luis Potosí que igual nos queda como unas eso sí nos queda lejecitos San Luis está como unas 5 horas y para llegar a Real de Catorce han de ser como otras 3 otras 2 tal vez pero son rutas que desde la Ciudad de México digamos sí te puedes hacer en un fin de semana a eso le traigo muchas ganas porque hay unos paisajes muy muy padres eso es lo que hay Real de Catorce mando un saludo a mi suegro que siempre siempre me cuenta sus historias de Real de Catorce él es de San Luis muy bonito me ha enseñado fotos pues también he mirado en YouTube no he tenido la dicha de conocer San Luis Potosí pero si Real de Catorce creo que está en las listas de los lugares que quiero conocer y si es posible ir en un 4x4 un vehículo y ir a explorar Real de Catorce sí es una de las rutas yo creo que jeeperos en la Ciudad de México todos le traemos ganas a esa ruta aunque muy pocos han tenido la dicha de visitar Real de Catorce es una ruta que yo espero poder hacer este año si el señor Covicho nos lo permite no ese COVID de veras que arruinó muchos planes teníamos muchas rutas programadas de hecho cada año en el mes de marzo mi padre y amigos hacemos una ruta por la baja empezamos desde Tijuana y llegamos hasta Baja California Sur manejamos como 18 horas por toda la baja llegamos a los diferentes lugares muy bonitos y pues era es tradición y pues en marzo fue justamente cuando hicieron la cuarentena aquí en San Diego y que la frontera y y por lo visto no creo que este marzo tampoco se pueda ir a esa ruta que a mí personalmente me fascina si tienen la oportunidad de conocer la baja háganlo es un lugar muy bonito la baja misiones lugares pueblitos en el medio de la nada que muy bonitos es lo único que le tengo que decir así que la baja se la recomiendo y y espero en algún futuro conocer pues las rutas alrededor de Ciudad de México le quiero mandar un saludo a nuestro amigo de Pasión Jipera que es de su alrededor es ahí de Ciudad de México que también lo tuvimos en uno de los episodios y nos ha platicado sobre rutas pues ya cuando pase este del COVID a ver si nos lanzamos a Ciudad de México ir a a grabar para YouTube y a lo mejor para ese tiempo ya entrarle a la fotografía a las fotos por acá te esperamos si quieres y si no le has entrado pues aquí aquí te tomamos tus buenas fotos también bueno mensaje final Pepe y tus redes sociales quieren contactarte alguna preguntarte algo de la fotografía yo creo que sería por Instagram definitivamente yo creo que es el medio el medio de fotografía más grande que hay y el que todos los fotógrafos somos para los que nos están viendo en YouTube pues lo tengo ahí arribita no sé si es mi izquierda o derecha porque esto me pone las cosas en espejo que es PePerspective como Pepe unido a perspectiva PePerspective igual para los que nos están escuchando en Spotify o en cualquiera de otras de las plataformas en las que se sube Nación Jeep pues igual pueden buscar como arroba PePerspective en Instagram ya como último mensaje pues les diría que si están escuchando esto se animen se animen a tomar fotos aunque sea con el teléfono y que cuiden mucho su integridad al momento de hacerlo y también que cuiden mucho a sus pilotos que si es complicado no es complicado moverse dentro del terreno junto con un carro que está delante de ti que evidentemente te puede hacer bastante daño entonces eso también va para las personas que no hacen fotografía de forma profesional pero que van a las rutas y se ponen a grabar tengan conciencia esa distancia que hay que mantener de los carros para que no les vaya a pasar nada a ustedes y para que también no le vaya a pasar nada al carro porque muchas veces por miedo pues no le das y terminas rompiendo terminas rompiendo alguna pieza ese sería como el consejo de la fotografía en ruta me parece que es más importante y pues nada chicos hagan fotos hagan muchas fotos porque no hay forma de entrar a la fotografía más que haciendo fotos y practicando si es con el teléfono darle con el teléfono si es con la cámara del abuelo de hace añísimos pues con la cámara del abuelo y van a quedar súper súper padres igual si tomaron fotos pues no olviden ahí mandarnos las a Ezequiel allá Nación Jeep o a mí directamente de Perspective cámara de rollo ¿te tocó a ti? cuando las cámaras tienes que ir a revelar las cámaras o no hasta muy joven ¿no te tocó esa era? sí me tocó la cámara de rollo no tuve nunca una cámara profesional de rollo no conozco a nadie en mi familia que haya tenido una cámara profesional de rollo entonces no tengo la dicha de haber tenido una en las manos pero de estas cámaras como portátiles sí llegué a tener varias tuve una yo creo que probablemente esa fue mi primer cámara una de los Power Rangers que tomaba fotografías de rollo y también por ahí pues hay muy buenas fotos de esa cámara que están evidentemente impresas ¿no? como solía ser antes y que por cierto antes de despedirnos estoy notando y esto me lo dijo un amigo aquí fotógrafo también del trabajo que las cámaras retro están volviendo a agarrar su ¿cómo se llama? pues la gente las está buscando incluso si las buscas en eBay o en tiendas donde venden cámaras retros carísimas es como que ya la gente son un rollo ya súper artístico y también está esta onda de ponerle un lente lente viejo un lente analógico a tu cámara digital y ya venden adaptadores para eso pero es que se consiguen efectos muy padres ¿no? que al final de cuentas podrías lograr con la edición pero no se ven tan naturales ¿no? y en un mundo te digo donde ya todos pueden hacer fotografía y todos pueden editar súper padres del teléfono pues hay que buscar innovar un poco y a veces innovar pues quiere decir regresar regresar un poco porque ya son muy pocas las personas que tienen acceso a estas cámaras y por lo tanto muy pocas las fotografías que te van a salir como las tomaban ellos ¿no? y ahora ya se pueden digitalizar que es otra otra gran ventaja sí muy padre así que como dice Pepe anímense tomen fotos con lo que tengan en su mano no importa cámara teléfono lo que sea diviértanse aprendan ¿cuáles son los mencionaste dos nombres de fotógrafos de inspiraciones ¿cuál era los fotógrafos? Fran Mart que es un fotógrafo me parece que es como de Suiza o alguno de los países de por allá que hace fotografía de paisaje muy 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 padre y también está por ahí Clavero Clavero es fotógrafo y además es youtuber que hace viajes por toda España y por toda Europa también ellos son muy muy buenos ahora uno de estos dos fotógrafos aparte de las fotos también tienen tutoriales de fotografía me parece que Clavero hace un poco de tutoriales pero igual si quieren aprender más de fotografía y quizás no tanto de fotografía pero un poco más de visión fotográfica les recomiendo muchísimo a Ruben Wu y si quieren también aquí comercialote bien patrocinado por una amiga mía tengo una amiga que es igual de aquí de Ciudad de México que se llama Fernanda Parra que dejen les busco ahorita sus redes sociales porque ella tiene un curso ahorita y me parece que también con descuento Fernanda Parra hace unas fotos de retratos súper padres súper súper padres si dicen que vienen de Nación Jeep y de Pepe le dan su descuento híjole no estoy seguro de que nos vayan a aplicar esa pero me parece que ya mismo está en descuento por ella misma entonces su Instagram es Fernanda Parra que es donde me parece que está impartiendo los cursos y su Instagram de fotografía es af.foto ahí un saludote a Fernanda Parra ella está impartiendo cursos de fotografía Fernanda Parra me ha enseñado mucho a mí de fotografía sobre todo cuando tengo bloqueos creativos ella es la que me ayuda a salir un poco de estos bloqueos la que me dice no pues busca aquí o podrías hacer esto Fernanda Parra es muy buena es fotógrafa de retrato de bodas de producto de lo que quieran yo no me dedico profesionalmente a la fotografía yo cuando salgo de ruta cuando salgo de viaje tomo fotos si voy de viaje con alguien suelo regalarle esas fotos como un recuerdo como un recuerdo mío o sea como algo que vivimos juntos a las rutas si voy con amigos suelo regalarlas también si es una ruta pagada o si no voy con amigos esas sí suelo venderlas suelo hacer un drive pongo una pequeña marca de agua y les digo mira aquí están tus fotos si te gusta alguna pues tiene un costo de 30 pesos 25 pesos según la distancia que hayamos recorrido para llegar a la ruta muy pocas veces hemos vendido algo de eso me parece que he vendido a lo mejor un total de 5 fotos pero eso que a mí o sea yo no me dedico a eso profesionalmente Fer Parra sí lo hace profesionalmente entonces igual cercanos de la Ciudad de México si quieren contratar a Fer Parra para hacer sus fotografías de retrato de producto ahí está mi fiel amiga súper recomendadísima hace un trabajo muy muy padre perfecto Fer Parra entonces vamos a darle su publicidad aquí bueno quisiera agradecerte Pepe por tomarte de tu tiempo aprendí bastante yo sé que los los podcast escuchas de Nación Jeep también van a aprender gracias por tomarte de tu tiempo estamos en contacto igual para que lo agreguen a sus redes sociales esto fue el episodio número 30 de Nación Jeep y nos escuchamos en el siguiente episodio